hola a todos buenos días cómo están cómo han estado espero que bien yo me siento muchísimo mejor de cómo me estaba sintiendo este ya reviví aquí estoy y es que todavía tengo poquitita como congestión pero bien poquitita y mes me oigo todavía un poquito mormadita no es nada a como estaba no es nada a como me puse entre semana y no no se los recomiendo hay no se los recomiendo no se los deseo a nadie este el domingo el sábado no trabaja el sábado no hice nada estuve todo el día en la casa el domingo también no tenía ánimos de hacer nadie titita nada hice eso estuve aquí en la casa no aquí nos quedamos no fuimos a ni un lado no hicimos nada para el día de pascua para y sur no hicimos nada 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 pero bueno el lunes me fue a trabajar me tuve que regresar a la una del trabajo porque me empecé a sentir mal me empecé a perder la voz por completo o sea de cuenta que ya no más hablaba en cuanto hablaba se me iba la voz a medio a palabra este ya no ya no ya ya no podía funcionar bien ya no podía funcionar ya no podía trabajar ya no podía hablar bien me fui al doctor el lunes el martes me dieron el día de descanso me tomé me tomé dos días básicamente un día y medio pues el lunes me regresé temprano el martes no trabajé y todavía mi supervisora me dijo si ocupas el miércoles tú nomás y me dijo porque no te oyes como que vas a regresar pronto pero me cuidé tanto me tomé tanto los tés el ts de que les mostré con la miel me lo tomé tanto tanto que que gracias a dios me sirvió me me sanó como por dentro tenías de eucalipto es de muchas clases de 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 hierbas o algo así se dicen este y es natural pero ese té me lo tomé en oh my gosh está está bueno este té con esa miel eso fue lo que me recuperó rápido entonces como no hable para nada y al el lunes en la tarde ni el martes no hable nada 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 no andaba señas aquí en la casa porque quería cuidarme mucho mi garganta este me empecé a sentir mejor ya fue trabajar el miércoles de miércoles a viernes y pues yo descanso los fines de semana pero ya me sentía agua me sentía muy bien ya para ayer ayer viernes ya fue mucha la diferencia este ya andaba ya andaba bien ahora sí y ya me tomé un cafecito miren aquí está el cafecito bien rico ya me lo tomé con unas galletitas que vienen siendo esas las reds a mí me gustan mucho estas galletas y al hombre también le encantan así es que son las galletitas reds pero bueno sábado sabadito lindo ahora sí vamos a aprovechar el fin de semana y a ver qué hacemos ahí nos miramos en un ratito más estamos listas ya me cambié ya me bañé me puse ahora sí mi maquillaje pestañas mis cejas mi labial tendito rubor la yalina está lista el omar ya viene del trabajo le voy a traer algo para comer porque no va a ir con nosotros al baby shower en la que se va a quedar porque viene bien cansado el ángel se va a quedar con él aquí y les voy a traer comida para que ellos coman aquí para que no tengan que ir al rato garana para comer nomás vamos a ir un ratito al baby shower no creo que vaya a grabar ahí porque este no sé voy a mirar pero no les garantizo nada yo me faltaba algo de maquillaje ponerme un poquito alegre mi cara porque la semana pasada andaba como muerta como momia pero bueno pero ya una muchacha me preguntó que por qué no hablaba un poco de inglés también para que fueran aprendiendo las muchachas o las personas que quieran saber un poco de inglés también dijo que por qué no hablaba un poquito y más o menos traducía lo que decía lo que diga y este yo creo que lo voy a hacer voy a calarlo y este le agradezco que mega mega mandado a pedir ella eso y este y pues voy a mirarlo como les digo voy a ver voy a ver cómo lo hago y otra cosa miren las uñas ahorita me las voy a despintar las traigo feas la pintura es así me gustó cómo funciona como este carrape de todo pero como que si se empieza a pelar muy rápido miren se empieza a pelar se peló muy rápido bueno a ver qué más hago ahorita en lo que llega lo mal a no qué más voy a ordenar los tacos tacos dorados y yo creo unas gorditas a ver no sé a ver si no se me antoja una pero voy a ordenar eso y las miro en un ratito más hablé para ordenar los tacos y las gorditas y este estoy esperando nomás a que dijo la señora que como nos me fuera como en diez minutos y es lo que estamos esperando ahorita siendo que él me dice las cejas muy obscuras cómo se dice obscuras o oscuras dark dark quiere decir oscuro ay 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 ya me creo maestra pues sí como les digo siento que me las hice un poquito oscuras no sé por qué no sé por qué esta cámara de repente como que está agarrando medio raro vamos a ir ahorita a agarrar esos tacos y de allí hoy enfocó bien y de allí nos vamos a ir a agarrar un regalito y de ahí nos vamos a ir al video hola Taysha estoy grabando aquí andamos en el baby shower todavía estamos vamos a agarrar unos taquitos ahorita y comemos por sol hola a todas buenos días hoy es domingo ya estamos a domingo y vamos a ponernos a hacer algo de desayuno nos estamos despertando ahorita andamos modorras hinchados todos no van a hacer unos desayunos que es pan es un pan con con huevo jamón y queso y cafecito así es que vamos a empezar a hacer el desayuno está mirando el ángel spongebob su caricatura una de sus caricaturas favoritas aquí se ven los spongebob squarepans eso fue lo que hicimos de desayuno me hice un cafecito en mi tazita y me tosté tantito pan con huevo jamón y queso es lo que vamos a desayunar ahorita les quería enseñar rapidito donde anda el gallo miren miren donde anda el gallo acá ahorita andaba aquí en mi yardan y como salí para agarrar mi taza de café ya se fue para allá ahí anda el gallo nos da mucha risa como como se pone el oye ahí anda cantando ay perecito me da cosa que lo venga agarrando un perro o algo pero lo bueno que aquí casi no es raro cuando se mira un perro suelto pero miren ahí anda el gallito a 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